Manuel Noriega ha pedido perdón a los panameños en una declaración al canal panameño Telemetro. El exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega rompió el silencio después de su extradición de Francia hace poco más de tres años y dirigió un mensaje conciliador al país, informa el canal panameño Telemetro. He estado conversando conmigo mismo, he estado conversando con mi familia, he estado reflexionando con la Iglesia y considero oportuno, bajo mis propias convicciones, que contribuya yo a la ciudadanía cerrando el ciclo de la era militar, y lo considero oportuno en estas circunstancias que todos conocemos que está viviendo el país, y yo cierro el ciclo de la era militar como el último general de ese grupo, pidiendo perdón, ha dicho Noriega en la entrevista exclusiva ofrecida al canal Telemetro. Manuel Antonio Noriega fue expulsado del poder durante la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989, seis años después de asumir la jefatura del ejército y el control del país. Su caída terminó con el régimen militar panameño, el periodo más sombrío de la República de Panamá, que se extendió 21 años.